En un confuso incidente, ayer dos carabineros fueron asesinados en la provincia de Parinacota, muy cerca de la frontera con Perú. Los uniformados estaban realizando un patrullaje de rutina y hasta ahora se desconocen los hechos que rodearon estas muertes. Eso sí, la policía ya investiga una línea de trabajo, ¿no? Un posible enfrentamiento con cazadores de especies protegidas. Vamos a andar en el tema con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewe, y el contacto desde La Moneda. Gracias por el contacto, señor Alewe. Hola, Sebastián. Buenos días. Buenos días. Comencemos con lo más fresco, subsecretario, con los últimos antecedentes que tienen ustedes respecto a esta investigación y a la muerte de estos dos carabineros. Bueno, como tú bien decías, hubo un incidente en el segundo lugar donde se encontró al sargento. Ahí lo que está establecido es que ahí se produjo el enfrentamiento. El cabo primero arrancó de ese lugar después de estar herido y desafortunadamente falleció también, al igual que el sargento. Y la hipótesis que es más probable hasta esta hora ha sido que hubo un tiroteo entre ladrones de animales y carabineros. Es un procedimiento que habitualmente se desarrolla en esa zona, dado que siempre hay denuncias y el control carretero regular que hace carabineros determina que en determinado tipo de circunstancias carabineros se preocupan de este tipo de hechos. Y bueno, aquí desafortunadamente han fallecido dos miembros de carabineros de Chile. Ahora, a las nueve de la mañana, hay una reunión entre el fiscal, ambas policías y el fiscal militar. Porque lo más probable que este caso pase a la fiscalía militar, dado que se trata de un asesinato de dos uniformados. En el caso particular del ministerio, nosotros presentaremos una querella por asesinato carabineros, lo cual, si finalmente logramos apresar a aquellos que cometieron este asesinato, la pena va de cero a 40 años. Subsecretario, ¿cuáles son las pistas que tienen para afirmar que efectivamente se trate de un enfrentamiento con ladrones de animales y no algún otro tipo de enfrentamiento con otro grupo? No sé, podría ser narcotraficantes o eventualmente quizás algunos, digamos, peruanos que pudieran haber intentado cruzar la frontera. ¿Cuáles son los datos que marcan un camino de investigación? Mire, en general, este tipo de hechos que se producen en la frontera son habitualmente casos de drogas o casos de robo a animales. Eso es lo habitual. No es habitual que haya enfrentamiento entre fuerzas policiales de países distintos. Al contrario, la cooperación común de las policías es muy relevante en este tipo de hechos. Por eso, ayer, por poner solo un ejemplo, Carabineros y la Policía de Investigaciones se coordinó adecuadamente con la Policía Nacional peruana para poder en conjunto contribuir a esclarecer estos hechos y determinar si efectivamente podrían haber sido ciudadanos peruanos. Pero, como pasa en este tipo de delitos, habitualmente las bandas son de ambos países o de dos o tres países, digamos. La hipótesis que nos lleva a esto es el tipo de enfrentamiento que se produjo, el lugar donde se produjo, donde ya habían denuncias de robo de animales y, por lo tanto, esa es la explicación más razonable hasta ahora. Pero, evidentemente, no se descarta que pueden ser cosas de narcotraficantes, pero no tiene las características que habitualmente se producen donde hay enfrentamiento por narcotráfico. Subsecretario, ¿qué tipo de armamento fue el que se utilizó en este enfrentamiento con Carabineros? De bajo calibre. Está completamente descartada, entonces, la posibilidad de que este haya sido un enfrentamiento con uniformados peruanos, ¿no? Eso está despejado. Eso está despejado, sí. Está despejado. ¿Y qué va a ser el trabajo conjunto con autoridades peruanas del que usted hablaba, subsecretario? Lo que pasa es que, como ustedes bien saben, este lugar donde se produjeron estos hechos está aproximadamente a 15, 18 kilómetros de la frontera, que es la distancia que tiene el camino a ese lugar, existe siempre una probabilidad de que alguien que haya cometido un ilícito, siendo incluso chileno, intente cruzar la frontera y, por lo tanto, una distancia tan corta, digamos, y, por lo tanto, la coordinación que se estableció con la Policía Nacional Peruana es que ellos pudiesen rastrear en el lado que les corresponde la posibilidad de que hubiese este tipo de personas arrancando. Subsecretario, ¿hay algún tipo de análisis respecto a alguna negligencia o algún tipo de error que se haya cometido en este procedimiento o está todo dentro de los parámetros, digamos, establecidos, de los protocolos establecidos por Carabineros? Tenemos, habitualmente Carabineros tiene protocolos muy estrictos y los sigue adecuadamente. No tengo la impresión de que pudiesen haber errores, pero, naturalmente, será la investigación lo que determine eso. De hecho, hoy día, anoche, digamos, fueron trasladados los cuerpos a Arica y hoy día van a ser trasladados a Santiago al Servicio Médico Legal y, naturalmente, eso será una investigación muy importante para determinar las circunstancias de los hechos y las probabilidades que existen de que haya sido uno u otro hecho. Pero el hecho de que esto sea en patrullaje habitual, me imagino que establece poco margen de improvisación, ¿no? Muy poco porque, como siempre pasa, estas cosas están debidamente programadas. Ya habían denuncias anteriores del propio alcalde y de algunos chilenos que decían que estaban robando llamas en esa zona y, por lo tanto, naturalmente, el patrullaje habitual lo que hace es que se concentra en una operación de este tipo y sabremos las circunstancias en la medida que hoy día se nos informa por parte de la Fiscalía los detalles de ellas. Bien, subsecretario Valeu, le agradecemos muchísimo el contacto con CNN Chile para ir aclarando dudas y despejando también o aportando más bien datos respecto al fallecimiento de estos dos carabineros. Muy amable, buen día. Muy bien, gracias a usted.